¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Yo soy Enrique Lascano y lo invito a que se quede con nosotros durante los próximos 30 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. El presidente Peña Nieto encabeza la ceremonia del Día Internacional. La CNDH lanza una campaña contra la violencia de género. Declaramos que habrá tolerancia cero ante cualquier acto de discriminación, hostigamiento, acoso sexual y laboral. El lunes el gobierno de Veracruz definirá cuándo paga su deuda con empresarios. No habrá incremento en las gasolinas en diciembre. Más de mil policías serán desplegados en Guerrero. En el mundo renuncia el secretario de gobierno de Brasil, Guedel Vieira se le acusa de tráfico de influencias. Y en deportes, el tri femenil cae ante Estados Unidos en el último minuto de tiempo de compensación y se despide de la Copa Mundial Sub-20. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Estas son las noticias. Vámonos con la información nacional. Mire, hoy es un día importante. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En este barco, el presidente de la República se entrega del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Guanajuato. Tenemos imágenes ya. Nos vamos en vivo con los conceptos que está advirtiendo el presidente de la República propuesto a esta fecha. Vamos con él. A representantes de la sociedad civil, a quienes dirigen los distintos centros de atención a las mujeres, a quienes encabezan esfuerzos a través de los sistemas DIF municipales, del Estado y de distintas entidades gubernamentales para apoyar precisamente a las mujeres de nuestro país. A las y los legisladores, particularmente de aquí de Guanajuato, a quienes saludo con afecto, con respeto, y a la senadora y diputada que preside en la comisión precisamente para las mujeres, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. A todas y a todos les saludo con afecto, con respeto, agradeciendo la hospitalidad que hoy nos dispensa esta tierra de Guanajuato y a los señores representantes de los medios de comunicación. Pues miren, yo no puedo ser más que coincidente con mucho de lo que ya se ha expresado en este evento. ¿Por qué estamos aquí? Porque hoy es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esto significa que cuando Naciones Unidas decretó en 1999 el que este día precisamente se conmemorara, se convocara a emprender acciones para eliminar la violencia contra la mujer, fue reconocer que este es un problema no sólo de un país, sino que está extendido en el mundo entero, en distintas dimensiones, en diferentes proporciones, pero que es un problema mundial. Y que esta convocatoria lanzada por Naciones Unidas fue precisamente para que los países, miembros de Naciones Unidas, prácticamente todos, más de 190 países, asumiéramos compromisos específicos para eliminar la violencia contra las mujeres. En el marco de esta celebración, en el marco de este recordatorio al que somos llamados todos los países, miembros de Naciones Unidas, hoy aquí en Guanajuato estamos inaugurando un centro de justicia para las mujeres, que fuera parte de las distintas políticas, una específicamente es esta, para crear o tener centros de atención a las mujeres que son violentadas. Y hoy tenemos en el país 31 centros de justicia para la mujer, 23 se han edificado en esta administración federal. Y se ha hecho posible. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el presidente de la República hablando sobre la importancia de esta fecha y lo que se ha hecho a propósito durante su administración. Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, aseguró que habrá tolerancia cero ante cualquier acto que atente contra la integridad de las mujeres. Cada año, miles de mujeres son víctimas de distintos tipos de violencia y México no es la excepción. Cerca de 63 de cada 100 mujeres mayores de 15 años señalan que padecen esta situación y que los ataques de su pareja sentimental son los más recurrentes. Declaramos que habrá tolerancia cero ante cualquier acto de discriminación, hostigamiento, acoso sexual y laboral. La CNDH presentó la campaña 16 días de activismo en contra de la violencia de género. Desde hoy y hasta el 10 de diciembre la dependencia regresará una serie de actividades entre las que destacan obras de teatro y conferencias para fomentar el no acoso. Además de la reparación gratuita de 3 mil guías de lenguaje incluyente y no sexista, capacitación a servidores públicos de la CNDH en materia de equidad y la inauguración de una sala de lactancia para trabajadoras de la dependencia. Para concientizar a todas y todos sobre la importancia de erradicar prácticas violatorias de la dignidad de las mujeres y generar alianzas en el ámbito institucional, familiar, laboral y escolar, entre otros, que permitan materializar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Bueno, vamos a la información metropolitana. Mire, el gobierno de la Ciudad de México también se une a esta conmemoración. Como le explico, diferentes monumentos, así como algunos edificios pertenecientes a dependencia del gobierno capitalino, serán iluminados de este, no, de este color, este color naranja que identificara, identifica la lucha contra la violencia de género en todo el mundo, este moño color naranja. Por ello también, este moño que usted observa en la pantalla superior, de su pantalla, en la parte superior, estará presente durante lo que dure esta campaña. De esta forma, la capital del país se une a esta campaña de 16 días de activismo contra la violencia de género que promueve, no solamente las autoridades de aquí del país, la ONU, y que tiene por objetivo, le habíamos dicho a usted, sensibilizar y movilizar a la ciudadanía para eliminar esta vergonzosa práctica. Déjame darles cifras. De acuerdo con el INEGI, entre 2013 y 2015, cada día son asesinadas siete mujeres en nuestro país. Veracruz es una de las entidades con mayor número de estos crímenes, por lo que la Secretaría de Gobernación emitió alerta de violencia de género en 11 municipios de este estado. Con ello solicita a las autoridades veracruzanas reacción inmediata en la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas, así como tramitar diligentemente órdenes de protección a quienes sean víctimas de violencia, entre otras medidas. Y el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Echón, reconoció que no hay elementos que puedan confirmar si los exgobernadores o gobernadores con licencia que se encuentran prófugos como Yarrington y Duarte se encuentran en el país. No obstante, dijo que confía en las labores de investigación de la PGR y demás instituciones encargadas de su localización. Quisiera yo cometer la imprudencia de adelantar algo que no tenemos confirmado. Estamos siguiendo todas las líneas que nos permitan llegar a su localización. Confío en que hay instituciones en México que hacen bien su trabajo, que lo han validado, que lo han hecho. Un juez federal admitió a trámite un amparo promovido por el gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. ¿Para qué? Bueno, pues mire, para evitar cualquier orden de aprehensión en su contra. Los abogados de Duarte alegan fueron con el que cuenta su cliente hasta el 30 de noviembre. Y bueno, sin embargo, las autoridades aseguran que sí se le puede detener siempre y cuando el delito por el que se le aprenda sea considerado como delito grave. Y bueno, será hasta el próximo lunes a las 7 de la noche cuando el gobierno de Veracruz defina las fechas y montos que se irán pagando a los empresarios con los que tienen adeudo. Y bueno, se lo informo porque así se acordó ayer por la noche durante una reunión en la que participaron el gobernador sustituto Flavino Ríos, la secretaria de Finanzas Clementina Guerrero y líderes empresariales que aseguraron que será el último voto de confianza que dan a las autoridades estatales. Teniendo en contada una respuesta positiva, van a reiniciar las manifestaciones en diferentes dependencias veracruzanas. Por otro lado, integrantes de la coalición de sindicatos estatales del Magisterio tomaron escuelas y oficinas educativas en este estado, en Veracruz, que exigen lo mismo que los demás, el pago de sueldos pendientes, así como el tema de las jubilaciones y pensiones. Los docentes manifestaron que seguirán con las potestas hasta recibir una respuesta a sus exigencias. Y bueno, vámonos con otro asunto. En Chiapas, dos personas murieron y cuatro hurtutados heridas. Luego de que maestros del CENTE y de la CENTE se disputaran el nombramiento de jefe de zona a nivel educativo en el municipio de Ixtacomitán, Ixtacomitán, la Procuraduría de Justicia del Estado informó que ya fueron destinadas dos personas acusadas de homicidio calificado y lesiones relacionadas con estos hechos. Como pueden ver, están disparando, están echando bala, ¿no? Bueno, pues por supuesto, fuera de toda norma. Y hablando de estas cosas, de balaceras, existió una entre dos grupos de policías comunitarios que se disputan el control de la localidad de Tierra Colorado, esto en el estado de Guerrero. El gobernador del estado, Héctor Astudillo, informó que no se presentaron bajas, sin embargo, uno de estos grupos asegura que una persona falleció. En redes sociales se difundió el video de un grupo de reporteros que quedó atrapado en el fuego cruzado. Perdóneme. Luego de estos hechos, más de mil elementos de la Policía Federal fueron desplegados a Guerrero. Van a reforzar la seguridad y buscarán mantener el orden en los municipios de Ajuchitán, Arcelia, Teololoapan y Ciudad Altamirano, así como en Tixa, Chilapa, Citlala y Chilpancingo. Siguiendo con la información del interior, el fiscal de Guerrero, Javier Olea, dio a conocer que se han redoblado los trabajos de investigación para localizar a Raibel Jacobo de Almonte, alias el Tequilero, presunto líder de un grupo criminal responsable de secuestros masivos en el estado. Alrededor de 200 integrantes de cuatro corporaciones de seguridad lo buscan en Cuevas de la Sierra de ese estado del estado Guerrero. Y hablaron que ubicaron un campamento donde el Tequilero permaneció un día por lo que pudieron pidieron ayuda al gobierno estatal para realizar una búsqueda aérea y así poder capturarlo. Ahora vamos a ver lo que está pasando. Acompáñenme a lo largo y ancho de nuestra geografía. Vamos. En octubre de 2016 el comercio exterior mostró un déficit de 900 millones de dólares, saldo menor en comparación con el reportado en el mismo mes del año pasado cuando fue de 1.499 millones de dólares, informó el Inegi. La balanza comercial presentó una pérdida de 13.363 millones de dólares en los primeros 10 meses del año. Un total de 50 personas detenidas, 7 inmuebles asegurados y 4 bares suspendidos fueron el saldo de un megaoperativo que se realizó en 5 colonias de Naucalpan, Estado de México. Además, se aseguraron 56 dosis de marihuana, 10 dosis de cocaína, 3 armas de fuego, 206 cartuchos útiles de diversos calibres, 8 cartuchos percutidos de 9 milímetros y 13 vehículos. Esta mañana se registró un incendio en una mueblería ubicada en Insurgente Sur y Avenida San Fernando en la colonia Peña Pobre de la delegación Tlalpan. Bomberos y Protección Civil controlaron el fuego para después realizar la remoción de escombros. Se desconocen las causas del siniestro. Vámonos con más, la Secretaría Hacienda informó que en diciembre se mantendrá los precios máximos de la gasolina y el diésel. Así el hito de Magna se irá costando 1398, el de Premium 1481 y el de Diesel 1463. De acuerdo con la dependencia, los precios máximos promedio durante 2016 serán menores a los observados en 2015. Y vamos con información económico-financiera. La Bolsa Mexicana de Valores presentó la integración del Consejo Consultivo de Finanzas Climáticas en México. ¿Cuál es su objetivo? Bueno, es impulsar el financiamiento de proyectos ambientales en el país y como brindar información que concientice a los inversionistas sobre la importancia de apoyar negocios sustentables. Hay una cultura ambiental muy desarrollada todavía, pero creo que esa cultura se va a ir desarrollando de una forma muy rápida por varias razones. Uno, porque el problema ambiental es muy visible y es muy grave. contar y desarrollar aquellos estándares que nos permitan transparencia, que permitan dar transparencia a los riesgos ambientales de las actividades que estamos nosotros en las cuales estamos invirtiendo. Bueno, y estamos a unos días ya de que dice la COP 13 de Naciones Unidas sobre el convenio de la diversidad biológica durante dos semanas. Cancún, Quintana Roo será testigo de nuevos acuerdos y tratados que se aprobarán por 196 países que integran el convenio perdónenme comida, son mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Algunos de los temas centrales de este encuentro serán el uso de la biotecnología en favor de la conservación, el uso de transgénicos que ha generado mucha polémica, el cuidado de la fauna marina así como la conservación y recuperación de las especies en peligro de extinción. Bueno y hoy también la información internacional se pinta de naranja. Adelante, Jimena. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Así es, hoy abrimos mundo con una fecha muy importante porque como mencionabas antes, se conmemora el día para la eliminación de la violencia contra las mujeres, una situación que a nivel internacional preocupa y mucho, ya que afecta al 70% de las mujeres. Es más, la ONU lo considera como una pandemia global y es que una de cada tres ha sido víctima de abuso físico o sexual y en el mundo entero pues se van a organizar este viernes marchas a favor desde luego de los derechos de las mujeres. Pero pasemos a otros asuntos porque la crisis política en Brasil se agudiza. El influyente secretario de gobierno y mano derecha del presidente Guedel Vieira presentó su renuncia luego de ser acusado de tráfico de influencias por presionar para construir un proyecto inmobiliario en Salvador de Bahía. La denuncia fue puesta ante la Policía Federal por el ex ministro de Cultura Marcelo Caleiro quien dimitió la semana pasada. En Centroamérica el paso del huracán Oto deja 12 muertos. Nicaragua y Costa Rica registran millonarios daños materiales. Al momento se reportan fallas en la energía eléctrica, cierre de caminos, deslaves, ríos desbordados y centenares de viviendas destruidas. Nos vamos a Israel. Ahí 13 personas fueron detenidas por la ola de incendios que azota el país desde el martes. Las autoridades aseguran que el fuego fue provocado por razones políticas. Hay más de 200 incendios activos en todo el país y los bomberos luchan contra los focos más importantes en zonas aledañas a Jerusalén y en Jaifa donde unas 80 mil personas ya fueron desalojadas. Mientras tanto, en Irán hubo un grave accidente ferroviario. Al menos 40 personas murieron al chocar dos trenes en el norte del país. Poco antes de las 8 de la mañana un tren se impactó contra otro que estaba detenido por un problema técnico. Más de 70 personas están hospitalizadas. En más temas, el presidente turco amenazó a Europa con abrir su frontera y dejar pasar a 3 millones de refugiados. Recep Tayyip Erdogan responde así a la resolución de ayer en el Parlamento Europeo de suspender la integración de su país al espacio Schengen. Bueno, y cerramos con el Black Friday de Estados Unidos que este año tiene un estilo a Donald Trump. El magnate lanzó un catálogo de gorras y camisetas en Internet con nada menos que los eslogans de su campaña y lo tiene usted en pantalla. En las tiendas inició este evento comercial entre empujones y largas filas. Se espera, Enrique, te comento que unos 130 millones de personas aprovechen los descuentos y gasten en promedio unos 400 dólares cada una. Y con esto, Enrique, cerramos la semana. Que tengas un lindo fin de semana. Regreso contigo. Yo creo que sí se van a gastar más allá que acá en el Buen Fin, ¿verdad? Es posible. Tengo una impresión. Bueno, gracias. A ver, déjeme con otro tema. La Asociación Nacional de Locutores entregó el Premio Nacional de Locución 2016, honor a quien honor merece, a 67 profesionales del micrófono por su destacada labor y por su aportación a la cultura y la comunicación. Teniendo como marco el salón de sorteos del edificio Moro de la Lotería Nacional, la presidenta de la Asociación de Locutores, Rosalía Aguano, señaló que es necesario que los locutores estén certificados para poder estar frente a un micrófono y ser reconocidos ahora con el título y cédula profesional de licenciado en locución. Los locutores merecemos ser reconocidos. Los locutores necesitamos que las autoridades federales vuelvan a reconocer que ser locutor es una profesión tan seria como cualquiera, que así como es necesario tener un título para construir una casa o para curar a un enfermo. Es necesario que los locutores estemos certificados. Bueno, los galardonados fueron en las categorías de noticias, deportes, espectáculos, en televisión, cultura, análisis político, locutor comercial, reportaje, radio por internet y periodismo civil, entre otros. El licenciado Gustavo Lomelín, Cornejo, director general de Televisión Educativa fue galardonado con la presea Rubén Cepeda Novello por trayectoria en televisión. Bueno, pues felicidades al director general de esta institución por este reconocimiento y ya es Viernes de Cultura con Lilda Saray. Me da mucho gusto saludarle. En este 2016 el Conservatorio Nacional de Música cumple 150 años de su fundación, una institución emblemática de la cultura en México y de cuyas aulas han egresado muchos de los más importantes compositores e instrumentistas mexicanos nos invita a un magno concierto para celebrar lo que ha sido un año de festejos. El concierto lleva por título La Armonía del Universo que se llevará a cabo el próximo miércoles 30 de noviembre ni más ni menos que en el Alcázar del Castillo de Chapultepec a las 18 horas y la entrada es gratuita. Y también en materia musical este sábado 26 en el Palacio de Bellas Artes en la sala principal se presenta Antonio Sánchez el baterista mexicano de renombre internacional acompañado de su banda Migration un concierto que seguramente será espectacular por la calidad musical de los artistas que se presentan y que mostrarán los caminos contemporáneos del jazz en el mundo. Antonio Sánchez es precisamente egresado del Conservatorio Nacional de Música y posteriormente estudió en Boston en el Berkeley College of Music y en el New England Conservatory. Ha trabajado con Chick Corea Michael Breaker Charlie Hayden Gary Burton y Tut Stielman entre otros grandes de la música y además tres de sus ocho álbumes han obtenido el Grammy. No lo olvide Antonio Sánchez y su banda Migration sábado 26 19 horas Palacio de Bellas Artes. Y en teatro se representa Numancia la obra de Miguel de Cervantes Saavedra con que la Compañía Nacional de Teatro festeja los 400 años de este creador no solo del Quijote sino de una parte de España en su historia sus tradiciones y creencias puede verla en el Teatro Julio Castillo de miércoles a domingo hasta el 4 de diciembre muchas gracias hasta la próxima Un día como hoy pero de 1956 Fidel Castro en compañía de su hermano Raúl el Che Guevara y 79 expedicionarios más zarparon del puerto de Tuxpan Veracruz en el yate Granma para iniciar la revolución cubana el objetivo era derrocar al dictador Fulgencio Batista la revolución cubana representa un evento importante en la historia de América al ser la primera y con más éxito de diferentes revoluciones de izquierda que sucedieron a lo largo y ancho del continente Ya es viernes viernes en corto en punto de las 8 y media de la noche no se pierdan la conversación que tuvo mi compañera Leticia Carvajal con la periodista Lolita y a la que le presento una probadita me hablaron que me habían escogido a mí y que me presentara yo con el director de Notimex porque esa noche salía yo al aire en el noticiero Notimex pero tenía yo a mi maestro y él me enseñó un maestrazo de español de la septién y pues ahí me encarrilé y los 6 meses se convirtieron en 45 años desafortunadamente antes de que me dieran el noticiero se decía que las mujeres no teníamos credibilidad para ser cabezas de un noticiero entonces si habíamos varias mujeres pero todas éramos las segundas o las sustitutas del conductor del titular cuando salían de viaje o algo pero así como titulares no había mujeres la verdad yo si creo haber durado tanto porque nunca fui conflicto para la empresa nunca creé ningún conflicto nunca tuve ningún conflicto con nadie con todo el mundo me llevaba bien y muy bien a gusto tenemos cáncer de mama por supuesto a mi me dio cáncer de mama hace 21 años y pues estando en el hospital muy a gusto y que eran las señoras que no pueden y salimos salí y constituye el programa contra el cáncer de mama tenemos trasplantes de riñón que son lo más bello del mundo porque ahí sí salvas la vida de la persona y la regresas a trabajar y a integrarse otra vez a la sociedad a su familia y la regresas Pero siempre pasa, ¿no? Nos pasó con Holanda en el Mundial. Con Alemania en el 98. Con Alemania. Con Estados Unidos. Ya que les enseñen cómo mantenerse. Amarrar el resultado, Enrique. Qué gusto saludarte, amigos de México al Día. Iniciamos con información del Mundial Femenil Sub-20 de la FIFA Papua Nueva Guinea 2016. Porque como ya lo comentaba con el señor Enrique Lascano, lamentablemente la selección mexicana no pudo en los cuartos de final en contra de Estados Unidos y cayeron dos goles a uno en un partido en el que las dirigidas por Roberto Medina dominaron de inicio a fin. Ganaban el minuto 66 con la anotación de María Sánchez. Al nueve minutos del final, Ali Watt consiguió el empate para la escuadra de las Barras y las Estrellas. Y ya en tiempo de compensación, esta jugada que estamos viendo, Kelsey Hedge, logró el dos goles por uno definitivo que mandó a las gringas a semifinales en donde se verán las caras con Corea del Norte. Cabe mencionar que México nunca ha conseguido avanzar a esta instancia. Lamentable, ni modo, ya será para la próxima ocasión. Y sigue la fiesta grande del fútbol mexicano. Partidos de ida por los cuartos de final en la cancha del Estadio Azteca, aquí al sur de la Ciudad de México. Las chivas rayadas visitaron al equipo de las Águilas de la América y ahí veíamos el 1 por 0 William Da Silva al minuto 24 y después había penal recargón sobre el Gullit Peña. Desde los 11 pasos viene Carlitos Alcedo. El 5, 4, 3, 2, 1, ahí está, adentro, 1 por 1. Al minuto 45, después ya no pasó nada, ambas escuadras tuvieron oportunidad, sin embargo no concretaron y quedan las cosas de esta manera para definirse todo en la Perla Tapatía. El próximo domingo, 6 minutos después de las 18 horas, Ricardo Antonio Lavolpe todavía no gana el Clásico, pero escuche usted, sigue invicto. Nosotros trataremos de que nuestros jugadores recuperen fuerza y sabemos que son 90 minutos con muchísima importancia y más que nada lo vamos a disfrutar, tratamos de disfrutar cada partido. Y del Clásico 225 nos vamos a Territorio Hidrocálido, a la cancha del Estadio Victoria. Este es el duelo del 2 en contra del 7, este es el Conejo Pérez comiéndose el disparo de Felipe Galluz al minuto 33 en contra del Necaxa y después Víctor Guzmán al 66, ponía las cosas uno por uno y después Claudio Reño al 85. De esta manera el Necaxa, 8 años después, 8 años sin liguilla, consigue la victoria y está obligado el conjunto campeón del fútbol mexicano, los puzos del Pachuca a ganar el próximo domingo, partido que se disputará 6 minutos después de las 8 de la noche, allá en tierra, en tierra de Hidalgo. El equipo plantó cara, tuvimos la capacidad, tuvieron la capacidad los muchachos de sobreponerse al empate, incluso todavía pudimos haber metido un gol más. Estos partidos de vuelta los tendremos el domingo, pero ¿qué tenemos para mañana? Tenemos dos encuentros verdaderamente atractivos, dos goles a dos tigres en contra de los Pumas, a las 7 de la noche, allá en la cancha del Estadio Universitario del Volcán de San Nicolás de los Garza, 3 por 0, el León lo gana, estará visitando a los Xolos Pijuana, allá en la frontera norte, a las 9 de la noche, lo que tenemos en la actividad sabatina, de los cuartos de final, partidos de ida de la Liga MX. Y nos vamos a más información, porque en el ascenso MX, también las cosas están que arden, tenemos partidos de vuelta por las semifinales, ahí está Zacatecas, el equipo de los Mineros estará recibiendo a Sinaloa, a los Dorados, tienen ventaja de 3 goles por 0, a las 5 de la tarde, y el Celaya en el Estadio Miguel Alemán Mandés, estará recibiendo al conjunto de los Potros de Lloro del Atlante, que ya lo ganan 1 por 0. Vámonos con el fútbol americano, el emparrillado nacional, la organización nacional estudiantil, esta noche conoceremos al nuevo campeón, los auténticos Tigres, a partir de las 19 horas, se enfrentará al equipo de los Pumas, en el Gaspar Mas de Monterrey, por el octavo año consecutivo, disputarán el Roberto Tapatío Méndez, los de la U de Nuevo León, son favoritos con amplio margen, ya que son el equipo número uno de la liga, con la ofensiva más poderosa, más producción de yardas, y más producción de puntos, en cambio los de la UNAM, entraron de rebote a la post temporada, y han sorprendido, metiéndose hasta la final. Lo que tenemos Enrique hasta el momento, en información deportiva, bonito fin de semana. Vamos a ver cómo nos va. Muy deportivo. Con el Atlante, en fin. Ojalá que se meta a la final. Ojalá. Gracias, Lalo. Gracias a ti. Gracias, hasta aquí la información. Siga pendiente de nuestros cortes, 4, 6, 8 de la noche, en punto de las 9, compañero Gustavo Lentería, con lo más importante generado en México y el resto del mundo. Yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes. Enrique Lascano, Esto es México al Día.